Mi pintura favorita se llama El Fanático. El artista es Luis Arenal Bastard. Él pintó El Fanático en 1935. Él nació en Teapa, México en 1909. Era un muy famoso pintor y escultor de México. Esta pintura es del estilo retrato y el movimiento es realista. Me gusta más esta pintura porque me encantan los colores vivos en el primer plano y me encantan los colores oscuros en el fondo. En el primer plano hay un hombre que está de rodillas. También sus brazos se levantan. Su ropa se ve como la ropa de un trabajador y es viva y sencilla. Su cara se refleja sentimientos tristes. En el fondo hay una puerta abierta y al lado de la puerta hay una mesa pequeña. A la izquierda se ve un cuadro a la pared. Yo creo que Luis Bastard hizo esta pintura porque él quiso mostrar la vida difícil de los trabajadores. A LACMA yo divertí mucho y aprendí que hay muchos artistas hispanos que son muy talentosos. Y aprendí que hay muchos artistas en el final de Brasil. Y aprendí mucho así. Tenemos laGMELTH.